Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy tenemos la promoción de 50% de descuento, así que les voy a dar mis recomendaciones para que le inviertan bien las gemitas. Como siempre, les recuerdo que si van a abrir la Selection Box, primero lo hagan porque eso puede cambiar un poco su decisión a la hora de abrir las cajas. Tienen un video de si les conviene o no abrir la Selection Box, porque eso depende de cada quien. Muy pronto se los voy a actualizar también, de todas maneras, links en la descripción. Y bueno, esta promo abarca desde la caja grande 1 a 22 y solamente las mini cajas hasta la 21. Y esta promo va a estar disponible hasta el día 13 de febrero en la noche, así que tienen tiempo por si quieren conseguir un poco más de gemas. Pero bueno, vámonos a lo que son las cajas. La promo llega hasta aquí, hasta Balajara Calling. Como dije, no hay mini caja 22, por eso es que no se incluye. Y bueno, mi recomendación número 1 es Guardian of Rock. Esto es porque ahora el deck de Electromagnéticos es competitivo, ya está dentro del meta. Lo mejor de todo es que nada más requieres 2 copias de los Electromagnéticos. De los únicos que requieres 3 copias es del Beta Electromagnético, que es el que te dan por subir de nivel, y también del Delta, que te lo dan en el Cambia Cartas. Pero bueno, no nada más eso, también esta caja te incluye Navegación del Mago para Magos Oscuros, en caso de quererlo. Igual, recuerden, la nueva estructura lo incluye. Pero aparte de eso, te incluye otro deck decente, las Triramides, que de vez en cuando se posiciona bien dentro de la KC, dentro del Top 100. Y aparte de eso, tenemos cartas muy esenciales para Farmeos, Colmillo de Critias y la Garra de Germos, junto con todas sus fusiones. Esto es más que nada para los eventos de duelos de asaltos. Estas son las dos cartas que siempre se usan en dichos eventos. Entonces, por todo eso, es que sacamos esta mini caja. Y lo mejor es que es mini caja, así que van a invertirle muy poco en ella. Pero sí, esta es la número uno, la que sí o sí deberían de abrir. Luego, nos vamos a la siguiente. Igual, debido a que ya se incluye algo que se considera un poco competitivo, voy a poner Valiant Souls. Primero que nada, tenemos Staple, que es Canadá Paleozoico. Actualmente ya no se está usando tanto, pero de todas maneras siempre es bueno tenerlo. Y cuando tengamos más Exits rangos 2 decentes, pues esta carta va a ser buena. Igual, creo que tienen unos Exits los Paleozoicos, así que igual está bien. Y también incluye el Techo de Agujas, que igual a veces se usa, a veces no se usa. También es carta decente. Pero bueno, la razón por la que estamos aquí es el Anki. El deck de los Enmascarados, o bueno, más que nada los Destiny Heroes, son los que a veces se colocan en Tier 3. De hecho, incluso a veces los colocan en Tier 2. Yo sí los considero dentro del meta, así que por eso es que lo menciono. Entonces, Anki y Cambio de Máscara vienen en esta caja y es algo importante para el deck competitivo. Como dije, de paso sacan unas cuantas Staples e igual viene la Reserva de Fusión. Algunos decks de Fusión siempre lo van a querer. Vale. Luego de eso nos vamos a la que yo siempre recomiendo, que es Gaia Genesis. Esto más que nada por el número de cartas Staples que tiene. Igual ya hoy en día Fuerza Espejo Gante se usa un poco más. Gracias a los decks que están dentro del competitivo ahorita, principalmente cuando son péndulos, pues prefieren regresarlos al deck, ya que destruirlos no es bueno. Bueno, se van al Extra Deck pues y luego los pueden volver a invocar. Entonces regresarlos al deck es de lo mejor. Fuerza Espejo Gante hace ese trabajo. Y también el Ciclón de la Galaxia. Igual a veces se usa, a veces no se usa. En estos momentos es menos usado. De todas maneras, buena carta. Y además te incluyen Sangam para decks de Farmeos, por ejemplo. O para acelerar al deck simplemente. Y aparte, esta caja te incluye uno de los mejores decks para Farmeos. El deck de los Claudianos. Que está al nivel del deck de Jubel. Recuerden, Farmeos igual a Gemas. Y bueno, aparte de eso también te incluyen a los Atlantianos. Que en estos momentos también son parte del competitivo. De Water Exit usan estas cartas. Por eso es que esta es otra caja que siempre se recomienda. Y listo, creo que esas son las tres cajas más importantes que les podría decir. Que les diría sí o sí vayan a cada una de ellas. Pero bueno, tengo que mencionar otras cajas que también son decentes. Por si quieren abrir. Si les hacen falta algunos Synchros buenos. Esta caja también te trae dos de los más importantes. Black Rose siempre debe tener una copia. Y este se usa para el deck de los Blue Eyes. Igual que cualquier deck que pueda sacar Synchros 9. Es muy buena esta carta. Por supuesto, hay otras cartitas por ahí que si les interesan puede ser muy bueno. Como los Red Eyes que tal vez a algunos les interese. Luego nos vamos a Valhalla Calling. También esto es principalmente por una sola carta. Lance prohibida. Esta es muy muy buena. Y esto es en caso de que les interesen también Synchros. Synchro 8. Uno decente. El único Synchro 11 que tenemos. Un Synchro 7 muy bueno para los lanzadores de conjuros. Y también un Synchro 6 Me. Y bueno, eso entre otras cartas. Y además de eso también recomiendo Warriors Unite. Por el hecho de que bueno, te puedes armar los Six Samurais que en estos momentos obviamente no son competitivos. Pero bueno, es un deck que te puede ayudar. También se puede usar para farmeos incluso. Ya que te puede estar negando efectos y se pueden proteger. Pero bueno, cartas a considerar el Heraldo del Abismo debido a que pagas 1500. Es lo principal para poder activar habilidades. También tenemos Corriente Concentrada la cual te puede permitir hacer OTKs buenos. Y también tenemos la Fusión Necros que te permite hacer fusiones desde el Cementerio. Entonces, tres cartas medio Staples decentes que están dentro de una misma caja y aparte te creas un deck. Listo, otras tres cajitas decentes que pueden considerar. Ahora nos vamos a una Staples que deben de tener que si no tienen ni una sola copia tal vez sea de las primeras que quieran agarrar y es el Traicionero. En promedio van a gastarse mil gemitas por sacar una copia de estas a lo mucho obviamente van a gastar dos mil gemas. Y esta sigue siendo una carta que se usa mucho. La única razón por la que la gente no siempre tiene una copia de estas es porque está limitada a dos, entonces te limita tus propias cartas. Y bueno, menciones honoríficas se la llevan. Bueno, tengo que mencionar el Hola Tornado que viene aquí pero debido a que está prohibido pues en estos momentos no lo saltamos así que cuando ya esté liberado ahora sí recomendaría eso. menciones honoríficas Servant of Kings esta es porque trae varias cartitas que a muchos pueden considerar importantes como son Escudo Granador, Pared de Disrupción pero la carta más importante en realidad es el Calis Prohibido. Calis Prohibido igual que muchas otras cartas a veces entra a veces sale del competitivo se usa más se usa menos en estos momentos se está usando más debido a que el Reloj del Destino lo usa muy bien y también la importancia de los efectos de los monstruos en estos momentos muy buena carta para sacar igual en promedio mil gemas te vas a gastar por sacar una sola copia de estas y como dije te puedes sacar algunas otras cartitas de trampa y otra mención honorífica esto simplemente es para farmeos para terceras copias Down of Destiny eso es únicamente para sacar tercera copia de la isla y tercera copia de Yaksha y es únicamente para los que les interese en farmear ya que la misma estructura con tan solo mil gemas te va a dar dos copias de estas dos y además los Neftys y esto es únicamente para el deck de farmeo de Yuvel y listo esas son mis recomendaciones para el 50% de descuento no mencioné las cajas grandes que tienen únicamente una sola carta ¿por qué? porque siempre recomiendo sacarlo con tigues de ensueño incluso si quieren agarrar eso primero recomendaría Esfera Kurivo ¿por qué? porque bueno en esta caja además viene el pasaje secreto de los tesoros pero solamente por una carta pues sí y lo mismo menciono para estas dos cajas que siempre quieren tanto la esclusa como el ciclón del cosmos mejor agárrenlos con tigues de ensueño sé que va a ser un poco lento pero es mucho mejor a gastarse en promedio 2.500 gemas puede ser que gasten más incluso pero sí 2.500 nada más por una sola copia de estas siento que es mucho así que mejor un tiquete en su pero bueno díganme ustedes en los comentarios qué cajas van a abrir con esta promoción por mi parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau